Hoy los solté por primera vez, para que anden un rato suelto de acá. Están cumpliendo 43 días, se están pesando un kilo 700. Esta es nuestra línea, nuestro trabajo genético. Allá estamos armando las parcelas para que tengan libertad. Pero bueno, voy a cazar otro. Miren qué chulada, qué chulada de animal. Las patas que tiene delanteras son impresionantes. Las patas delanteras que tiene son impresionantes. Las traseras también. Las líneas. Las líneas que tienen los conejos. Y el peso. El tamaño que tiene está muy bueno, 43 días. Un kilo 700. Esperamos llegar a los dos kilos para el mes y medio. Y bueno, por ahora superé a los gigantes de Flandes en peso, en estructura. Capaz que no tengan tanto hueso como el gigante de Flandes, pero lo superan en peso. Y lo van a superar en tamaño, ¿eh? Estoy seguro de eso. Todavía me falta seguir criando a esta nueva raza de conejos. Aparte son... ¿Vení? Son un amor. Son un amor. Esto es otra constancia de nuestro trabajo. Mirá qué patas que tienen las manos, ¿eh? Bueno, dejamos constancia. De los 43 días, un kilo 700 de nuestros conejitos. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante.